El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, heredó 413 millones de dólares. La hija de Trump ya tiene su propio despacho en la Casa Blanca. ¿Ació contra el presidente Trump? Funcionarios de inteligencia informaron que Rusia intenta, otra vez, ayudar a la campaña de Trump, gracias a un fraude fiscal. La verdad detrás de las acciones del presidente solo puede ser encontrada en los papeles oficiales. En febrero de 2020, el presidente Donald Trump enfrentó un juicio político en el Congreso de Estados Unidos por dos cargos de corrupción. La Cámara de Representantes lo acusó de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que creara pruebas contra uno de sus rivales políticos, el demócrata Joe Biden, con el fin de desprestigiarlo en la campaña presidencial de 2020. Biden fue declarado inocente de los señalamientos de Trump. Lo que parecía que iba a ser la noticia del año, un presidente estadounidense enjuiciado en el Congreso por tercera vez en la historia, terminó eclipsada totalmente por la pandemia de coronavirus. Pero ahora que Trump se acerca a sus últimas horas en la Casa Blanca, ha llegado el momento de recapitular qué fue lo que pasó. Sí, el juicio no tumbó al presidente. Y esto fue porque, además de que el Partido Republicano protegió a su líder, aunque las pruebas indicaban su responsabilidad, el caso que se manejó no era lo suficientemente fuerte. Trump ha hecho cosas peores. Y no hablamos de la separación de niños en la frontera, su misoginia o su racismo exacerbado, sino de la corrupción del gobierno. ¿Por qué Donald Trump ha sido corrupto? Primero, la corrupción en su equipo. Trump llegó a la presidencia prometiendo acabar con la corrupción. No lo hizo. Scott Pruitt, exadministrador de la Agencia de Protección Ambiental, renunció tras un número creciente de investigaciones sobre malos manejos de recursos públicos. Ryan Zink también renunció como secretario del Interior, tras acumular 15 investigaciones de ética, incluidas la violación de la ley Hatch. Y hay acusaciones de malversación de fondos de los contribuyentes. Alexander Acosta, exsecretario de Trabajo de Trump, renunció en julio de 2019 en medio de cuestionamientos fuertes sobre el manejo que le dio al caso de delitos sexuales de Jeffrey Epstein, cuando Acosta era fiscal federal de Florida. El exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price, dejó su puesto por el uso excesivo de viajes en jet privado. Luis Dijávez, recaudador de fondos republicanos que llegó a ocupar el puesto de director general del servicio postal, fue acusado de trabajar para destruir esta agencia en medio de las elecciones. Todo esto sin contar el puñado de personajes que tuvieron que renunciar en medio del escándalo de la trama rusa, por mentirle al FBI sobre las reuniones entre la campaña de Trump de 2016 y funcionarios de Moscú. Segundo, dirigir el dinero de los contribuyentes a su propio bolsillo. Pero los escándalos con su equipo son un lío menor comparado con esto. Desde el inicio de su mandato, Trump ha logrado desviar el dinero de la nación a sus propios bolsillos. ¿Cómo? Un caso ejemplar es el de Ivanka Trump, hija del presidente, quien se dirigió a los campos de golf de su padre en Nueva Jersey en varias ocasiones durante la pandemia. En estos viajes llevaba a los agentes del servicio secreto para protegerla, y estos a su vez se hospedaban en las habitaciones de las propiedades de la familia Trump. Al final de estas visitas, la compañía del presidente le cobraba una cuenta jugosa al servicio secreto. Así, los hijos del presidente se terminaron llevando el dinero de los ciudadanos a su propio bolsillo. Otro escándalo fue el viaje del vicepresidente Mike Pence a Irlanda en 2019. El gobierno estadounidense pagó 600 mil dólares en transporte terrestre para la movilización del vicepresidente, solo porque este se hospedó en un resort de Trump en este país, a pesar de que quedaba alejado de todos los lugares en los que el funcionario tenía programadas sus reuniones. Para continuar con sus beneficios económicos a costa de labores estatales, Trump pretendió organizar la reunión del G7 en el Hotel Trump National Doral en Miami, pero su plan fracasó al enfrentarse a duras críticas por parte de la oposición. Hay que resaltar que solo hasta septiembre de 2020 Trump sumaba 3.400 casos de conflicto de intereses. Tercero, usar recursos públicos para promover su propia reelección. Los servidores de Trump violaron en múltiples ocasiones la Ley Hatch, en la recta final de la campaña presidencial. La Ley Hatch es una ley de 1939 que limita las actividades políticas de los empleados federales, excepto del presidente y vicepresidente. Es decir, que los funcionarios de la Casa Blanca, a excepción de Donald Trump y Mike Pence, no podían hacer campaña por la reelección del mandatario o estarían violando la ley federal. La hija del presidente, Ivanka Trump, aparece como la asesora de creación de empleo, empoderamiento económico, desarrollo de la fuerza laboral y espíritu empresarial del mandatario. Debido a este cargo, Ivanka no podía hacer campaña por su padre. Pero Ivanka violó la Ley Hatch ocho veces en cerca de 48 horas en su cuenta de Twitter, nada más en octubre. Esto sin contar sus declaraciones en eventos de campaña. Pero no solo fue Ivanka, también fue su esposo, Jared Kushner, quien sirve como asesor del presidente en política exterior. Peter Navarro, asistente del presidente y director de política comercial y de fabricación, atacó a Biden en varias entrevistas, al igual que John Ratcliffe, director de inteligencia nacional de la Casa Blanca, entre muchos otros. Pero los casos más emblemáticos fueron los del secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kylek McEnany. En total, durante el último mes de campaña, 16 funcionarios del gobierno de Trump violaron la Ley Hatch. 4. Purgas para que nadie vigile lo que hace Tras el escándalo de Watergate en la década de 1970, los estadounidenses perdieron la confianza en el gobierno. Para evitar que algo así se repitiera, surgió la idea de supervisar constantemente las agencias federales del poder ejecutivo para combatir la corrupción. Se crearon departamentos de asuntos internos para que los vigilantes notificaran al Congreso cualquier irregularidad como despilfarro, fraude o abuso del poder en el ejecutivo. Pero durante sus años en el poder, Donald Trump ha cazado a esos inspectores para que nadie vigile lo que hace. Uno de esos vigilantes era Michael Atkinston, quien le transmitió al Congreso el informe sobre el intento del presidente por obtener ayuda política de Ucrania en 2019. Este fue el detonante de la investigación contra el mandatario y de su posterior juicio político. A Trump le enfureció que el inspector cumpliera con su trabajo y por eso pidió su cabeza. El presidente esperó un tiempo prudente para sacar a Atkinston y terminó por despedirlo pocas semanas después de que culminara el juicio en 2020. Hay por lo menos 70 inspectores generales en el gobierno federal. A Trump no le gusta nada este monitoreo independiente. Por eso también degradó al inspector general del Pentágono, Glenn Fine, quien estaba encargado de supervisar los fondos aprobados por el Congreso para enfrentar la pandemia de coronavirus. Y reemplazó a Christy Grimm, otra inspectora, esta en el Departamento de Salud, derrocando así el organismo de control de gastos sobre los fondos de la pandemia. Es un presidente al que no le gusta que vigilen lo que hace. Quinto, enriquecimiento de su familia y amigos. La familia de Trump se benefició de la posición del líder de la dinastía, no solo con puestos como los que recibieron Kushner e Ivanka. Las solicitudes de licencias de marca registradas de Ivanka a Trump para poder vender sus productos en varias naciones como China y Filipinas se aceleraron después de la elección de su padre. China otorgó un total de 41 licencias de marcas comerciales vinculadas a la primera hija en abril de 2019. Y estas se aprobaron un 40% más rápido que las solicitadas antes de la victoria de Trump en 2016. La hija del presidente también aprovechó la publicidad gratuita que le otorgaba la posición de su padre. A los periodistas les hacía llegar comunicados de prensa promocionando a la vez sus brazaletes de oro. Y una asesora del presidente, Kellyanne Conway, incitó a todos los republicanos a comprar la ropa de la primera hija porque era maravillosa. Esto durante una entrevista a Fox News luego de que Trump recibiera la nominación del Partido Republicano. Lo peor de todo es que esta mercancía se agotó en horas. El presidente Trump también disfrazó ilegalmente obsequios a su hija como pagos de consultoría para evitar impuestos sobre la herencia. Y esta, de verdad, es solo una pequeña probada de cómo la familia Trump sacó provecho de la Casa Blanca. Sexto, impuestos y financiación. The New York Times publicó un reportaje el 28 de septiembre de 2020 en el que asegura que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, el año en el que ganó la presidencia de Estados Unidos. Pero además, el Times también informó que la mayoría de los negocios más importantes de Trump, como sus hoteles y campos de golf, pierden decenas de millones de dólares cada año que pasa. El problema es más grande que la evasión. El diario también apunta que algunas de las empresas del presidente han recibido dinero de cabildeos, funcionarios extranjeros y otros que buscan tiempo, acceso o favores. Las empresas que tiene Trump en el extranjero han ganado alrededor de 73 millones en sus primeros dos años en la Casa Blanca. La organización Trump también recibió dinero de acuerdos en países con líderes de tendencia autoritaria. La publicación indica que esos acuerdos también generaron 3 millones de dólares en Filipinas, 2,3 millones de India y un millón de Turquía. Séptimo, el uso del perdón presidencial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado a investigar denuncias que apuntan a labores de cabildeo para conseguir un perdón presidencial. Pero, ¿de qué se trata todo esto del perdón presidencial? La Constitución de los Estados Unidos en el artículo 2, sección 2, establece que el presidente tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los Estados Unidos, excepto en los casos de personas condenadas a un juicio político. Todas las peticiones federales se dirigen al presidente y son concedidas o denegadas por él. Un perdón presidencial puede ser concedido en cualquier momento, es para siempre, sin embargo, este solo aplica para delitos federales, es decir, en una investigación criminal no se podría emitir el indulto presidencial. Para más información sobre los indultos presidenciales, vea el video ¿Puede Trump perdonarse a sí mismo? en la descripción de este video o a través de www.elespectador.com Trump ha utilizado el perdón presidencial en varias ocasiones. En noviembre de 2020, indultó a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable por mentirle al FBI en la investigación de la trama rusa. Hasta ahora, el presidente ha emitido 28 indultos y 16 conmutaciones. ¿Pero por qué el perdón presidencial es importante dentro de los casos de corrupción de Trump? Pues porque el presidente podría perdonar a todas las personas que han estado envueltas en casos de corrupción, evitando que hablen contra él. Incluso ha pensado en emitir un indulto para él mismo. Esto implicaría un caso que llegaría a la Corte Suprema, por lo que tiene otra salida a renunciar y que el vicepresidente le otorgue el perdón. Si Trump lo consigue, las investigaciones podrían quedar paralizadas o nunca empezar. Para completar el ciclo de corrupción de Trump, hay un último elemento a tener en cuenta, la destrucción de documentos. Como señalaba el presidente Harry Truman, la verdad detrás de las acciones del presidente solo puede ser encontrada en los papeles oficiales. Y según Gene Leppard, de The New Yorker, el presidente podría alentar a quemar las pruebas sobre uno de los períodos más importantes de la historia estadounidense. A él nunca le ha gustado tomar notas y tampoco le gusta que su personal lo haga. Fue un presidente que despreció la documentación y la transparencia. Y ahora se corre el riesgo que las pruebas sobre lo que hizo queden enterradas para siempre.